Oye, mi última pregunta para ti y tiene que ver contigo como persona. ¿Cuál es la anécdota que más te ha marcado en este clásico mundial que te dice, yo voy a terminar el clásico, pero esto ¿qué pasó? No se me va a olvidar. Puede ser dentro del terreno, puede ser en el clubhouse, puede ser en el hotel. ¿Cuál es la que no se te va a olvidar? La anécdota. ¿Cuál es la que tú dices, no se me va a olvidar? Ya, no va a pasar el clásico, voy a estar viejo, voy a mirar en la casa, no me voy a hablar, pero no me voy a acordarte en ese momento. Oye, tú sabes, yo digo que hasta ahorita la que más estamos marcando que no haber jugado el segundo juego y haber salido el tercer juego con una adrenalina por el cien. Acomete la pelota como saliste. De esa manera, ¿me entiendes? Es la que ahorita me ha estado marcando y era la que me ha dado más fuerza para seguir accionando estos partidos. Te voy a tirar el centro con esta pregunta. ¿Te gustaría a ti que hubiera un equipo Cuba normal? O sea, pues no voy a decir ni un equipo normal, como lo tienen todos sus países aunque eso representara que, por ejemplo, tú no pudieras estar en el equipo. Me gustaría que la firma de los jugadores fuera normal. Es que la firma de los jugadores fuera normal. Sí. Y no tuvieran que venir por un tercer país. ¿Me entiendes? Para que haya un equipo así normal también de ese nivel. Que yo pienso que los próximos Clásicos Mundial van a haber más. Por ejemplo, Grandes Ligas, inclusionado. Tiene que ir el béisbol, como dice, la cultura y el deporte unen. Y esas cosas tienen que ir cambiando de una manera diferente, ¿sabes? Los fanáticos tienen que disfrutar de sus mejores jugadores. Por ejemplo, en estos eventos, tú ves la cultura, la música, tú ves a Yankee, Marantony, oíste ahí en el estadio apoyando Puerto Rico, igual que el Alfa, Dominicana, tú sabes. ¿Quién va a ir a jugar? ¿Quién va a ir a jugar? ¿Ya sabes? No lo han dicho a ninguno. No, no sabemos quién. No lo han dicho. Ningún artista la ha confirmado, porque yo creo que Drey tiene contacto con la farándula, por eso te estoy preguntando. No, hay que preguntar a Drey, a ver que Drey es el organizador de esos medios.